Vemos personas sin esperanza Van por la vida en busca de paz Necesitamos mostrar al mundo La luz de Cristo Jesús Llamados para servir al mundo Llamados para servir El mundo entero desea escuchar Del plan de la salvación Llamados para servir al mundo Llamados para servir Brindar nuestra ayuda y hablar de Jesús Esa es nuestra misión Soy mensajero de esperanza De un salvador que muy pronto vendrá Yo necesito mostrar al mundo La luz de Cristo Jesús Llamados para servir al mundo Llamados para servir El mundo entero desea escuchar Del plan de la salvación Llamados para servir al mundo Llamados para servir Brindar nuestra ayuda y hablar de Jesús Esa es nuestra misión Esa es nuestra misión Brindar nuestra ayuda y hablar de Jesús Esa es nuestra misión Esa es nuestra misión Esa es nuestra misión Las libras, las libras, las libras Son las libras.. Gracias por ver el video.